Estimados oyentes, reciban el saludo cordial cada uno de ustedes. En esta oportunidad les brindaremos un alcance de información de nuestra provincia de Oxapampa. Por ende, también se dará a conocer las causas naturales y antrópicas de la extinción de su fauna. Bien, empezaremos con las características físicas y biológicas de Oxapampa. Su extensión, según el decreto supremo que lo estableció, es de 122.000 hectáreas. Su clima es templado, moderado y lluvioso. La temperatura media anual está alrededor de los 18 grados centígrados. En la noche con 14 grados centígrados y en el día con 25 grados centígrados. En su clima frío boreal está dado por los 10 grados centígrados. Las neblinas y la nubosidad son constantes. Bien, ahora hablaremos sobre el Parque Nacional de Anachagachemillén. Esta es un área natural protegida por el Estado, que tiene una superficie de 122.000 hectáreas y jurídicamente fue establecida el 29 de agosto de 1986 por el Decreto Supremo Número 086-86 por el Ministerio de Agricultura. La diversidad de flora y fauna que allí se encuentran abarca un rango altitudinal que va desde los 2.500 hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. La fauna silvestre está representada por 59 especies de mamíferos, de las 427 especies de aves. En sus ríos registrados son 31 especies de peces. El CERNAMP es un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente desde mayo del 2008. Tiene la misión de asegurar la conservación de áreas naturales protegidas del país, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales. Por ende, es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CINAMPE. Y en su calidad de autoridad técnico-normativa, realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de áreas de conservación privada. Ahora hablaremos sobre la extinción de la fauna de Oxapampa, PASCO, PERU. Esto se conoce cuando una especie se considera en peligro de extinción. En este caso nos referimos al animal, cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Por ende, en nuestra provincia de Oxapampa ya existe este gran problema, por esto se creó entidades de protección. Sin embargo, actualmente se dio a conocer que hay muchas especies que se encuentran en peligro de extinción por acción directa del ser humano, la caza excesiva y la modificación de hábitats para utilizarlas en ganadería, agricultura o vivienda. Y la contaminación es por ello que se genera la reducción de la fauna en nuestra provincia y región. Causas de la extinción de la fauna En este caso nos referimos que la extinción es un evento natural que afecta con mayor o menor proporción a diferentes tasas de velocidad a todos los grupos de organismos. Sin embargo, en la actualidad el problema se encuentra cuando se da la intervención del hombre sobre el ambiente y diversidad biológica. Y sus acciones están provocando la mayor extinción de la fauna. Las actividades humanas que desencadenan principalmente la extinción son La deforestación La expansión de la frontera agrícola La conversión de sabanas En tierras de pastoreo La destrucción de los arrecifes de coral Por ello, los biólogos ambientales en su gran búsqueda de generar conservación de los recursos naturales han creado una serie de categorías que indican el riesgo de extinción que se les conoce como Extinto de estado silvestre Críticamente amenazado En peligro vulnerable Bajo riesgo Datos insuficientes Pérdida y extinción Pérdida y extinción En este punto a estos problemas se les conoce con la pérdida y fragmentación del hábitat Está considerada como una de las causas principales de la actual crisis de pérdida de la fauna Como las especies de fauna, especies vulnerables, aves y los reptiles especialmente de animales pequeños y medianos Como el venado rojo, el sajino, mono choro, la nutria, gallito de las rocas, águilas, el oso hormiguero y pesos propios del lugar Tal es el caso del boquichico También se han reportado la presencia de las achacabra, el tigrillo, el yaguarundi Y especies características de la puna como el venado gris, el zorrino, entre otros y el más importante en la actualidad La presencia de osos de anteojos Causó gran asombro y curiosidad en los turistas que visitaban el distrito de Chontabamba Sin embargo, esta especie se encuentra categorizada como vulnerable Debido principalmente a la pérdida de su hábitat, la cacería y persecución directa debido a los conflictos derivados de su interacción Con actividades humanas como la agricultura, la ganadería, así como la apertura de caminos que exponen a los osos a enfrentamientos con humanos Control de la extinción de la fauna Algunas de las acciones que se realizan para evitar que una especie desaparezca son las siguientes Prohibir la caza de animales Esta medida es muy importante porque la cacería ha puesto a muchas especies en peligro Evitar la deforestación de los bosques La delimitación de las áreas protegidas y reservas naturales Finalmente, llegamos a la conclusión que la provincia de Oxapampa tiene muchas diversidades Sin embargo, su fauna está siendo destruida principalmente por acciones antropogénicas La progresiva pérdida de especies en la medida en que puede afectar la funcionalidad de los ecosistemas del planeta Es un proceso de consecuencia imprevisibles Puede privarnos de importantes recursos que solo en el capítulo de los servicios ambientales se calcula que ascienden a muchas veces La mayoría de las especies se encuentran en peligro a consecuencia tanto de los cambios climáticos Como también a acciones del hombre Que sin reconocer lo que nos ofrecen estas especies son importantes para el ecosistema Como para nosotros mismos, estamos fracasando en la conservación de la diversidad biológica del planeta Lo urgente nos impide hacer lo importante Con lo que a día de hoy, seguimos siendo los responsables de la denominada sexta gran extinción Como diría Ernest, 1997 Sorprende lo mucho que nos está costando asumir nuestra responsabilidad En un proceso destructivo que afecta a las otras formas de vida Con las que hemos convivido desde nuestros orígenes Agradecemos a nuestro docente, Dr. Gisler Juan Castillo Paredes Quien con sus conocimientos apoyó, hizo comentarios, las correcciones y críticas constructivas Que nos guió a través de cada una de las etapas de este trabajo Para así alcanzar el conocimiento deseado También agradecer a mis compañeros Jerry Cárdena Zinga Elías Gianmarco Crisóstomo López Juliana Nelly Eugenio Álvarez Cristel Vivian Olasco Borja E Isaías César Quintana Errazada Por el arduo trabajo y empeño puesto en la investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!